Osman Madrid, gerente del TUC Deportivo Olimpia, confirma las contrataciones de futbolistas a los salvos. No puedo contestar, eso en su momento lo van a conocer ustedes, si hay arreglo, es que hasta que se hacen todos los arreglos se puede dar información. Una más Osman, Wilson va a continuar, Henry Thomas, nada más de su permiso como lo publicaron en redes sociales. Wilson va a llegar a Nueva York, Thomas hay posibilidades de que llegue también, él tiene un permiso para poder ingresar, depende de las condiciones que esté, vamos a ver lo que pasa. Son jugadores que salieron de las entrañas del club, entonces no se les puede negar un permiso para que puedan dirigir. Si están en buenas condiciones, será posible, si no, el técnico tiene ya el conocimiento y la decisión de tomar cualquiera de ellas que crea conveniente. Ya se confirma la contratación de Johnny Leverón a la máquina del Real España. Bueno, sí, yo creo que, por eso le digo a la afición españolista que estamos haciendo las cosas tranquilamente, ordenadamente, no necesitamos hacer muchos cambios en el equipo, si necesitamos un defensa central, un par de centros delanteros y alguien en medio campo, y estamos haciendo las cosas como se debe. Y creemos que Johnny Leverón, un jugador que hizo muy bien en el maratón las cosas, lo hemos contratado para que venga a trabajar en el esquema que Martín piensa desarrollar de cara al campeonato de la Liga de Campeones y al campeonato nacional. ¿Por cuánto tiempo firma Leverón? Por tres años, y eso nos tiene contentos y satisfechos por esto. Se tiene fecha para inicio de la Asamblea de la Liga Nacional. Dentro de todos los temas a tratar, pues obviamente el importante es que teníamos que señalizar ya fecha para la Asamblea Ordinaria de la Liga Nacional. Esta pues quedó establecida para el viernes 29 y sábado 30 de junio. Con eso ya empieza la cuenta regresiva para lo que debería ser la nueva propuesta que llevará Junta Directiva de Liga Nacional a los asambleístas para continuar con nuestra intención de realizar un cambio, de realizar realmente una liga fortalecida, de poder tener como producto, en este caso, la organización completa de los equipos afiliados en pro del fortalecimiento y una mejor liga cada día. Gracias.